Amigos, bienvenidos nuevamente a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Amigos, bienvenidos nuevamente a la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe para la celebración de esta Misa Dominical. Hoy celebramos la fiesta de la Ascensión del Señor. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Amigos, para celebrar eternamente esta Santa Misa, reconozcamos nuestros pecados. Señor Jesús, Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único en Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, cuyo Hijo asciende hoy a los cielos en presencia de los apóstoles, concédenos según su promesa que permanezca siempre con nosotros en la tierra y que nosotros merezcamos vivir con Él en el cielo. Él que vivirá contigo en la gloria del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amigos, la primera lectura viene de los hechos de los apóstoles. Teófilo, yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo, después que dio instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había leído. Después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivían y durante cuarenta días les habló acerca del reino de Dios. Mientras comía con ellos, les mandó, no se ausenten de Jerusalén, sino esperen lo que ha profetido el Padre de lo que ya les he hablado, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el soco del Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿es ahora cuándo vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó, a ustedes no les corresponde saber el tiempo y el momento que el Padre ha elegido y decidido, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los límites de la tierra. Entonces, en presencia de ellos, Jesús fue levantado y una nube lo ocultó. Mientras miraban fijamente al cielo, hacia donde iba Jesús, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrán, como lo han visto, subir al cielo. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. El Salmo responsorial. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Pueblos todos, vacan palmas, aclamen a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es un grito y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Toquen para Dios, toquen, toquen para nuestro Rey, toquen. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del mundo, toquen con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Lectura de la Carta de las Fotos San Pablo a los Efesios. Hermanos, los invito yo, el preso de Cristo, a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes, amables, pacientes y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz, Dios, y permanezcan unidos en el mismo Espíritu. Sean un cuerpo y un Espíritu, pues al ser llamados por Dios, se dio a todos la misma esperanza. Uno es el Señor, uno la fe, uno el bautismo. Uno es Dios el Padre de todos, que está por encima de todos y que actúa por todos y en todos. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido su propia parte en la gracia divina, según como Cristo se la dio. Así pues, Cristo es quien dio a unos al ser apóstoles, a otros ser profetas, o aún evangelistas, o bien pastores y maestros. Así preparó a los suyos para los trabajos del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. La meta es que todos juntos nos encontremos unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios, y con eso se logrará el hombre perfecto, que en la madurez de su desarrollo es la plenitud de Cristo. Palabra de Dios, que alabamos Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les digo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que resista creer se condenará. Y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán los espíritus malos. Hablarán en nuevas lenguas. Hablarán con sus manos las serpientes. Y si beben algún veneno, no les harán ningún daño. Así pues, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y los discípulos salieron a predicar por todas partes con la ayuda del Señor, el cual confirmaba su mensaje con las señales que lo acompañaban. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Mis amigos, hoy celebramos la gran fiesta de la ascensión del Señor. El día en que el Señor termina su misión terrenal y vuelve, asciende al Padre para estar a su mano derecha. Ahora, nosotros podríamos imaginar que las últimas palabras de Jesús serían como la semana pasada. Águense los unos a los otros, como yo los he amado. Pero en lugar de esto, Jesús abrió la mente de sus discípulos para que entendieran las Escrituras y luego les dijo, así está escrito, esto viene del Evangelio de San Lucas, que el Cristo padezca y resucite entre los muertos al tercer día y que se prediquen en su nombre el arrepentimiento y el perdón en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y es aquí que yo envío la promesa de mi Padre sobre ustedes para acá. Pero quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder desde lo alto. Estas fueron las últimas palabras de Jesús. Hay que predicar el arrepentimiento y el perdón. En el bautismo, Jesús se identificó con el mensaje de arrepentimiento de su primo San Juan. Fue un tema constante a lo largo de su ministerio. Y como su primo Juan predicó el perdón, de hecho, se atrevió a decirle a un hombre, «Tus pecados están perdonados». Eso realmente enfureció a la multitud del templo porque se atribuía la autoridad de perdonar pecados. Pero esa era la segunda parte del mensaje general. Arrepiéntanse y reciban el perdón de los pecados. Así que este es el mensaje central para nosotros como Iglesia. Y lo que deberíamos proclamar al mundo. Arrepiéntanse, confiésanse y reciban el perdón de Dios. Arrepentirse significa replantearse la vida y la manera de vivir. Es una pena, mis amigos, que estas dos palabras, arrepentimiento y perdón, hayan perdido mucho de su poder para los hombres modernos. Vemos a la gente abusar de estos maravillosos cuerpos y abusar de la libertad que Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros. Pero el Señor dice, «Date la vuelta, date la vuelta mientras puedas». La segunda cosa en la que debes pensar es, «¿Cómo te sientes con tu vida ahora? ¿Desearías haber hecho algunas cosas de otra manera? Yo sé que yo me arrepiento. Yo tenía tantas ganas de contarle diferentes cosas a mis padres, pero algo me lo impedía y me arrepiento de eso. Pero Dios me ha dado la gracia de comprenderme mejor. Y sí, yo me arrepiento». En 1904, William Baldwin, heredero de la lechera Baldwin, se graduó de un instituto en Chicago, Estados Unidos. Su regalo de graduación fue un viaje alrededor del mundo. En su viaje por Asia, Oriente Medio y África, Baldwin quedó realmente alarmado y impresionado por la pobreza y el hambre que vio. Escribiendo a casa, dijo, «Voy a dar mi vida para prepararme para el campo misionero». Cuando tomó esa decisión, escribió en la última página de su Biblia dos palabras, «No a plazas». Sus padres intentaron disuadirle, pero fue en vano. Se graduó de una universidad prestigiosa, rechazando ofertas de trabajo bien remuneradas. En su Biblia, debajo de las palabras, sin reservas y sin retiradas, había escrito las palabras, sin arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón son cosas serias. No es algo que se deben emprender a la ligera o con retraso. Antes de que sea demasiado tarde, date la vuelta. El alma más sana es la que confiesa sus pecados. Así que si alguien te pregunta sobre las últimas palabras de Jesús, dile, «Arrepiéntete, confiesa tus pecados». Y recibe el perdón de Dios. En el nombre del Padre, te digo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por hoy la iglesia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Biblia, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde ahí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Hermanos, alevemos a Dios nuestras súplicas, confiando de que le serán presentadas por su Hijo Jesucristo, que está sentado glorioso a su derecha. Para que la iglesia, llénara la fuerza del Espíritu Santo, y lleve hasta los confines el mundo del Evangelio de la salvación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que el amor de Dios, que llena toda la tierra, se vea correspondido por la convivencia en paz de todos los pueblos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para los que viven sin esperanza o angustiados, a causa de las adversidades de esta vida, se vean ayudados por el auxilio del cielo, y por nuestra misericordia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones de la misa de hoy, de Colombia nos llegamos, por el eterno descanso de Enasierra de Sandoval, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso de Jaime Medina, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las intenciones del Señor, Arnim Lobre y su familia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Del Perú nos llega por el eterno descanso de Carlos Laca, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. De Panamá nos llegan estas intenciones. Por mi madre, Hilda de Preto, en el vigésimo tercer aniversario de su fallecimiento, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por mi tío, Sidney Ferro, en el trigésimo octavo aniversario de su fallecimiento, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por la salud de nuestro diácono, Juan Archuleta, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios y Padre de nuestro Señor, Jesús, escucha nuestras súplicas, y ya que nos has conseguido gustar la alegría espiritual que el tiempo pascual nos regala, haz que esta alegría sea completa enviándonos tu Espíritu Santo, el don sagrado prometido por tu Hijo. que vive y venan por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Y bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que también recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros de vida y de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Señor, lávame de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Oren hermanos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tu mano este sacrificio para la grancia y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oh Dios cuyo unigénito nuestro sumo sacerdote vive para siempre, sentado a tu derecha, intercediendo por nosotros, concédenos acceder confiadamente al trono de la gracia para alcanzar tu misericordia. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. El cual después de su resurrección, se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos fue elevado al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual en el mundo entero, se desborda la alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo es el Señor, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que sanifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tómenlo y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tómenlo y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro hijo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre, mi potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad desde la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya es el poder y la gloria por siempre, Señor. Y, Señor Jesucristo, que digita a los apóstoles la paz o de un mi paz o de un. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra concedes la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, démpida de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, démpida de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Oremos. Señor, los dones que hemos recibido de tu altar enciendan en nuestros corazones el deseo de la patria del cielo y nos hagan llegar siguiendo los pasos de nuestro Salvador allí donde Él nos ha presidido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios todo por su Padre, vivo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Que esta misa ha terminado, podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias. Gracias.